¿Qué es la vida si no podemos vivir y disfrutar estos momentos de alegría? Maravilla y felicidad. Queremos que la gente viva y disfrute más de los momentos preciosos de la vida. Para lograrlo, debemos tener un corazón y una mente sanos. Porque en el corazón es donde se sienten más los momentos de la vida. Y es en la mente donde estos momentos se convierten en memorias y son revividos una y otra vez. Es por eso que nuestra misión la hemos hecho, el tener mejor salud del corazón y del cerebro. Y juntos hemos logrado un impacto extraordinario. Adultos saludables. Niños más activos. Sobrevivientes más fuertes. Pero apenas estamos comenzando. Hasta que haya un mundo libre de ataques al corazón y ataques cerebrales, estaremos ahí. Haciendo posible una vida más larga y saludable para todos. Usted preguntará, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La respuesta es simple. Porque somos la American Heart Association y la American Stroke Association. Y la vida... es por la vida.